El Consejo Central Como decía anteriormente, poder compartir con compañeros que nos vemos de repente una vez cada muchísimos años o que como bien decía él Julio, nos conocemos muchas veces por fotos porque no nos vemos y creo que esto es lo importante y lo que tenemos que tratar de lograr con estos consejos saliendo de la ciudad. Esta casa que desde hace 18 años ha abierto sus puertas a otros compañeros trabajadores que organizados o en días de organizarse han encontrado en este recinto un ambiente propicio para resolver sus sueños de crecimiento personal y colectivo. Hoy nos convoca un hecho inédito. Por primera vez en 73 años de la rica historia de nuestra EU, el Consejo Central se propuso comenzar a sesionar en forma periódica en seccionales del interior de nuestro país. Uruguay se está despegando bastante de sus vecinos afortunadamente, cosa que no sucedía en otras épocas. Uruguay está logrando salir adelante a pesar de la muy mala situación que está atravesando Brasil y Argentina, en particular Brasil, donde tenemos un escenario de estancamiento económico, desequilibrio fiscal muy marcado, Brasil tiene un problema fiscal muy fuerte y tiene inflación. La combinación de caída de la actividad e inflación es muy peligrosa porque uno, por ejemplo, en una situación de recesión, diría, ¿qué es lo razonable esperar? Es una deflación, ¿no? Que haya tanto el despecimiento económico que ni siquiera los precios suban. En cambio en Brasil se da la situación al revés. Tienen destacamiento económico pero además tienen inflación. Y la precisión cambiada. Y la precisión cambiada. Entonces se encuentran en una situación sumamente crítica, a lo cual los problemas políticos internos, los escándalos que hemos venido saltando, también terminan de configurar un escenario sumamente perverso para la situación económica de la violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!